Se trata de ocupar el lugar que dejó el Barcelona de España. Se da esto a través de un chico que ellos detectaron en San Nicolás. Y a partir de ahí aterriza el proyecto buscando talentos más jóvenes. Udinese lo hace con jugadores más grandes, porque tienen cinco instituciones, de los cuales ellos posicionan jugadores a corto plazo para que después poder comercializar, como pasó con Alexis Sánchez, el chileno, que hoy está en el Barcelona. A partir de este chico que vieron en San Nicolás, y también esto que hay un antes y después de Messi, quieren incursionar en estos talentos juveniles e infantiles. Estamos recorriendo todo el país buscando el nuevo talento juvenil, que gracias a Dios ya tenemos tres chicos allá en Udinese y ha tenido gran repercusión en Italia. Daniel, si hablamos netamente de Vicuña Maquena, hoy por ejemplo, están viendo la gran cantidad de chicos que se han convocado, familias. Entonces, ¿hoy mismo se informa, digamos, si hay algún elegido? Sí, o sea, si hay algún elegido lo que hacemos es elevar un informe a la directiva y le damos una citación para el 20 de diciembre en la ciudad de San Nicolás, que es donde tiene la base de Udinese. Y en ese lugar va a llegar Andrea Carnevale, que es el director deportivo de Udinese ahora, el vicepresidente deportivo y un veedor oficial. Ellos tres, juntamente con el proyecto Udinese en la Argentina, hacemos una evaluación de todos los chicos que hemos visto en la Argentina este año. Exactamente hay preseleccionados de 17 jugadores en distintas categorías. Ojalá podamos tener el 18 acá de Vicuña. Y los que terminan decidiendo quién viaja a Italia son ellos. O sea, son la gente que viene de Italia. Y después, bueno, se hace en conjunto con nosotros un trabajo de planificación. El chico se lo prepara durante 25 días aproximadamente. Viaja con el papá o con la mamá y con el director general del proyecto que vive en Buenos Aires. Va a una evaluación de 21 días en Italia. Y a partir de ahí, según el filtro de allá, es como se empieza a tomar decisiones. Daniel, bueno, hoy estás en Maquena. Sé que has estado en otro lugar en este proyecto buscando talentos. ¿Qué es lo que podés decir de lo que has visto? Hay chicos con talento. ¿Qué es lo que busca un equipo grande de fútbol? ¿Calidad, fuerza, altura, habilidad? Sí, yo en esto, primero, tengo mucha experiencia porque ya trabajé en Racing, trabajé en San Lorenzo. Trabajé en México, en el Atlas de Guadalajara, en el Querétaro. Entonces ellos me contactaron porque buscaban un especialista. Lo que ellos me han dicho, ellos buscan esos jugadores que son explosivos, rápidos, de fibra rápida. Jugadores que tienen uno contra uno. Aquel que marca la diferencia, ¿verdad? Y después lo que pasa es que ellos lo que evalúan también son todo el tema emocional, si son equilibrados emocionalmente. Esto es larguísimo de explicar. Pero básicamente lo que a mí me toca es detectar el talento dentro del campo de juego. Porque yo lo puedo ver como juega. Pero no puedo ver como vive. Entonces hay un detalle más profundo cuando va a Italia el chico. Nosotros detectamos el talento, el nuevo talento juvenil o infantil que están haciendo. A partir de ahí, ellos en Italia después ven si tienen el perfil para el UDINESE o hay que esperar y ese tipo de cosas. Pero mayormente se busca el jugador que marca la diferencia. Daniel, ¿ustedes son conscientes de que hoy se está jugando, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, con la familia y con la ilusión de los chicos, de los niños y los jóvenes? Sí, sí, totalmente. Mirá, te pongo un ejemplo. Hay un chico acá de Río Tercero, Joaquín Chávez, ahora va a salir en el OLEI, va a salir en todo lado, porque el chico ha pasado al UDINESE, categoría 2002. Un gran talento. El club ha decidido que se incorpore y para eso le lleva la madre, el padre, el hermano, toda la familia, el entorno de él y le dan los recursos necesarios como para que él pueda desarrollarse allá. Va a estar por un periodo de 3 a 4 años. Calculamos que cuando él tenga 15 años seguramente va a demostrar todo lo que tiene en su talento y con ese trabajo que hace, esa metodología que trabaja en Europa, sobre todo en lo que es estructura y todo eso, se va a potenciar mucho más. Entonces, sabemos que es muy difícil, pero en este caso, por ejemplo, a mí me da una satisfacción enorme haber encontrado a este chico en Río Tercero y haberle cumplido un sueño, porque el sueño debe ser futbolista y hoy ya está siendo prácticamente, siendo un niño ya es un futbolista profesional porque va rentado, o sea, no va UDINESE gratis. La familia tiene un contrato, un salario importante para que ellos puedan cubrir todas sus necesidades, un trabajo hacia el padre y acá era una familia carenciada, familia no carenciada, sino luchadora, como la de nosotros, cualquier argentino, trabajadora, que cuesta a veces llegar a fin de mes, y esta vez él va a poder desarrollarse con su familia, con su entorno, al que él quiere, y va a poder ser feliz, aparte cumplir su sueño y tener sus seres queridos al lado. Así que, a veces obviamente que es muy difícil porque hay chicos que van y vuelven y es doloroso, pero nosotros lo que intentamos es tratar de bajar el margen de error y tratar de no dañar, porque sabemos que hay muchas ilusiones y muchos sueños, entonces yo cuando elijo un chico, en lo posible trato de ver que todo esté como tiene que ser, sabiendo que no hay fórmulas mágicas, pero intentamos dentro de la experiencia que tenemos, tratar de aplicar todo para no errar y que el chico pueda ir y desarrollarse y que pueda ser feliz, porque si no terminamos dañando y eso es muy feo. La última pregunta, ¿se buscan todos los puestos, aunque sea un jugador, pero de todos los puestos? Y nosotros, por ejemplo, ya tenemos en base de datos categoría 2005, tenemos dos chicos 2005, dos 2004, cuatro 2003, así que en esas categorías buscamos, tenemos categoría 97, categoría 95, 98, así que desde 95 hacia abajo, hablemos hacia 2005, todo lo que haya en la Argentina que sea un talento que pueda ser de exportación para el fútbol italiano, en este caso el Udinese, nosotros estamos recorriendo, tratando de dar la posibilidad de que se puedan ir a mostrar y ojalá que puedan cumplir sus sueños. Nadie, muchas gracias y gracias por ser tan claro, porque a veces la gente descree, a veces cuando viene alguien que te puede ofrecer, es decir, vengo de Italia a buscar un jugador y por ahí no creemos, pero bueno, hay una realidad y gracias por ser tan claro. No, seguro, mirá, yo agradezco poder hablarle a la gente y llegar por este medio, yo entiendo que es así como se dice, yo me crié en un pueblito de Córdoba, acá en Santa María de Punicia, muy cerquita de Cosquín, y fui un chico de que de 13 años me llegaron a Buenos Aires y jugué y después hice toda mi carrera. Conozco lo que es el interior, entonces intento por lo menos como me gusta que me traten, tratar a la gente, porque creo que esa es la manera, hay que ser bueno y noble, hay que dar las posibilidades cuando son ciertas y no engañar porque es muy doloroso. Así que de esa manera intentamos recorrer, lo estamos haciendo, yo en esto no soy un muchacho que recién empieza, me pueden ver en Google, yo he estado en San Lorenzo, he estado en Racing, he estado en México, intento con toda esa experiencia intentar volcarla acá y para elegir al chico que realmente tiene talento.